Sabe que no vale la pena quejarnos, no vale la pena quejarnos de nada, no hay que permitir que las quejas ocupen una buena parte de nuestros pensamientos durante una buena parte del tiempo de vida y de día. Si durante el día estamos pensando en cosas que nos aquejan y nos estamos quejando, lo único que logramos es que nuestra mente se enfoque solamente en lo negativo que hay, en las cosas que percibimos o en las cosas que nos rodean o en nuestra realidad muy personal. La realidad que solamente es realidad para nosotros, por eso no hay que estar quejándonos porque nuestra realidad, si la colmamos de quejas, es una realidad negativa. Es mejor pensar en lo que sigue, pensar en lo bueno, pensar en lo que queremos lograr, pensar en las satisfacciones que vamos a obtener de lo que queremos lograr para que nuestra vida no esté rodeada de quejas, de manera que podamos enfocarnos y permitamos que nuestra mente se enfoque por sí misma en las cosas agradables y buenas de la vida, tanto las que hemos tenido como evidentemente las que queremos tener de aquí en adelante, porque eso es lo que cuenta. El pasado ya pasó, lo que cuenta es lo que sigue y lo que sigue tiene que estar enfocado a lo bello, a lo satisfactorio, a lo hermoso, a lo que queremos, a lo que nos gusta y nunca a aquello que nos lleve a quejarnos. No nos quejamos. Esta es la sugerencia de este su canal de Celucracia y yo soy Ricardo.